Al encaminar los pasos por la ciudad de Camagüey, resaltan ante los ojos del transeúnte edificaciones de diversos estilos arquitectónicos. Dentro de esa gama se inserta el Art Deco como moderno, tradicional y renovador. Participantes en el XII Congreso Mundial de Art Deco, celebrado en La Habana recientemente, llegaron hasta Camagüey para conocer las huellas de ese movimiento en el territorio. El programa incluyó la inauguración de la muestra de dibujos Ensayo Deco del Premio Nacional por la Vida y Obra de Arquitectura Octavio González. También se impartió la conferencia Camagüey Deco a cargo del arquitecto Wilfredo Rodríguez, quien expuso los valores construidos bajo los preceptos de ese estilo que cobró auge en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Historiadores, arquitectos y especialistas de varios países dan continuidad al Congreso Mundial de Art Deco. Su visita a Camagüey se justifica por la amplia herencia que posee la ciudad de inmuebles conservados, estudiados y catalogados de ese movimiento. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.